La verdad que estamos sumamente contentos del hecho de que venga el Ministro del Interior acompañado de una decisión política de poner en funcionamiento nuevamente el tren que va hacia Bariloche creo que es sumamente importante para la provincia. Rescatar la política, los fondos que pone la provincia y bueno, rescatar del discurso del Ministro el compromiso de seguir avanzando en estas políticas que eran tan fuertes allá hace 50, 60 años y que se había dejado de existir. La verdad que escuchar al Ministro con la firmeza que tiene de seguir profundizando este modelo que tiene que ver con ampliar vía, con ampliar comodidad y analizar el discurso que lo usan los que menos tienen, los que tienen poca posibilidad de viajar en otro medio de transporte para mí como justicialista y seguramente para todos los río negrinos esto es muy importante. Así que la verdad que estamos asistiendo a un compromiso real, el hecho de que hayan traído dos locomotoras pero también estamos asistiendo a un compromiso formal del Ministro, de una política del Gobierno Nacional que se va a hacer efectiva seguramente a corto plazo.